Siempre tuve claro que era un grupo de muy buenos jugadores, que el plantel recibe, tuvo un gran recambio y lo que le decía anteriormente, yo soy el entrenador, pero este es un campeonato ganado de todo el proceso que comanda Jorge. Nosotros en el grueso del torneo tuvimos en el once titular siempre a tres jugadores que llegaron este año, que iniciaron la competencia de AFA este año y eso es un valor grandísimo para la gente que capta en el equipo. O sea, se asentaron chicos que en años anteriores no habían nunca participado en el campeonato de AFA, por eso quiere decir que los chicos se dan cuenta que el tamando Rosalina sirve y mucho. Hemos tratado de volcar esta experiencia que hemos adquirido durante el tiempo, tratar de volcarlo. Yo siempre lo dije cuando decidí presentarme en las elecciones que se llenan dentro del gremio, y la idea era volcarle todo lo que uno pudo ir cosechando a lo largo del tiempo, a lo largo de casi 15, 16 años. Muy bien, bien, trabajando en lo que es futbolista argentino ha premiado y bueno, me tomé unos minutos, una horita para venir a ver el partido, siempre que puedo, siempre que tengo un huequito me lo hago para venir a ver las categorías Rosalina, de morning o de fuera. Me gusta y me gusta mucho. ¡Gracias!